sabe del resultado al que podíamos realmente acceder. La diferencia es la decepción. Ahí nace la decepción, cuando algo de nosotros descubre de que estaba para mucho más de lo que vive. Si uno mirara su vida para atrás, vería, esto me gustó, lo otro me gustó, lo otro más o menos, y qué porcentaje de mi vida fui feliz, por ejemplo, de acá para atrás, y un X porcentaje. Y es muy alto, más o menos. Es muy bajo, y por ahí es muy bajo, para lo que yo quisiera. Entonces, experimento esa decepción. ¿Y qué es experimentar esa decepción de una manera positiva, no de una manera negativa? Y darme cuenta de que, ¿para qué estoy? ¿Para qué? ¿A dónde puedo llegar? ¿A dónde creo que puedo llegar incluso? ¿Y a dónde descubro que puedo llegar? Y eso cambia toda la historia, porque esto se lleva a la vida cotidiana. Esto puede ser algo muy lindo en la teoría, pero también es muy práctico en la vida cotidiana. La cuestión está en eso, en ejercitarlo en la vida cotidiana. No tanto en teorizar, sino llevarlo a la práctica, porque eso es lo que realmente cambia nuestra vida si queremos cambiarla. Eso es lo que realmente mejora nuestra vida si queremos mejorarla. No que alguien se lo diga, ni que alguien lo escriba, simplemente que uno lo experimente. Que uno lo experimente llevándolo a su propia vida. Entonces, la decepción es como una de las formas más rápidas de reaccionar. Porque si uno mira su vida para atrás y dice, ¿y esto me gustó, lo otro también? ¿O cuántos recuerdos felices tengo de mi vida? ¿Saben que cuando hacemos este ejercicio muchas veces hay gente que me dice, no tengo ningún recuerdo feliz? Y otras veces están llenos de felicidad. Y eso es un poco el decir, bueno, hago como si fuera un balance. ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿El día que me muera? No, lo voy a hacer ahora. Porque todavía estoy a tiempo de cambiar. Todavía estoy a tiempo de mejorar. Y ahí es donde empieza toda la historia. Cuando uno quiere, cuando uno realmente, como se dice, se pone las pilas y quiere cambiar algo. Cuando uno está inquieto, cuando uno tiene esa chispa que lo hace moverse internamente hablando. Porque mientras uno diga o le eche la culpa afuera o simplemente culpe a todo lo que lo rodea de las cuestiones que vive, no está mirando para adentro, está mirando para afuera. Y la cuestión está en aprender a mirar hacia adentro. Porque todo lo que nos sucede afuera tiene un sentido. Nada es casual. Eso se puede ver y eso se puede particularizar y descubrir. Cualquier cosa que nos sucede tiene un para qué. No solo un por qué.